El presidente hizo una delirante caravana que no tendría explicación lógica si se la pone a la par de los problemas de la realidad de los argentinos. El intento atolondrado de sumar hechos para complacer al kirchnerismo duro, cuando debería estar viendo cómo llevar tranquilidad a los argentinos y certidumbre a los mercados, lo muestra como alguien desesperado que busca revalidar pergaminos como si necesitara que lo aprueben. Que lo apruebe Cristina. Pero es el presidente, ¿o no? ¿Es imposible no considerar en este punto de descomposición de la gestión del gobierno que el kirchnerismo impuso una lógica donde no importa que Alberto Fernández sea el presidente por jerarquía institucional? Porque el poder está en otra parte. Y lo que vimos es una sola dirección impuesta para las cosas, que podría sintetizarse en o se somete o lo domesticamos. Quizás poco explique mejor en estas horas el proceder faldero del primer mandatario como la palmadita en el hombro de aprobación del camporista Andrés El Cuervo Larroque luego de la visita sobreactuada a la dirigente Milagro Sala, condenada y procesada por múltiples delitos. Muy bien, Alberto. Escribió escueto en su cuenta de Twitter. Le tiró unas migajas al presidente. El mismo que hace solo dos meses salió a decirle desafiante que el gobierno es de ellos. Siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo, se lo estamos diciendo. Y si el gobierno es nuestro. ¿Qué significa visitar a Milagro Sala? Para entenderlo basta volver a la última aparición de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA, en la que Hugo Yasky reclamó la libertad de Milagro Sala bajo la atenta aprobación de la vicepresidenta. La compañera Milagro Sala. Le mandamos desde acá a Milagro. Seguramente debe estar viéndonos un abrazo fraterno para volver a reclamar su libertad. Para Milagro la libertad. Así es. ¿Y saben qué pasa? Que el caso de Sala es un espejo del caso de Cristina. Hacer aparecer persecución política donde la justicia investiga delitos. Y esa es la urgencia que hoy tiene Cristina. Para quien la furia por el avance de los juicios se mezcla con la decisión de preservar su espacio de poder como sea, aunque eso arrase con el gobierno de su delegado, al que después de todo nunca le tuvieron mucho respeto. Resulta imposible, ¿no? Olvidar las calificaciones, va, mejor dicho descalificaciones, de Ocupa y Mequetrefe, realizadas alguna vez por la camporista Fernanda Vallejos en aquel mensaje guionado de WhatsApp. Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el Ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa. La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este Mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y cuando habla la Cámpora, habla Cristina. Así de simple. A la visita a una condenada por la justicia, se sumaron declaraciones que ningún presidente que respete la división de poderes realizaría, porque sabría más siendo abogado, que está interfiriendo abiertamente con otro poder, como es el Poder Judicial. Le pido también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace más de dos años tiene la causa, la sentencia contra Milagro Salas, para su análisis, que por favor se aboque al tema. Le pido por favor a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que empecemos a enmendar las barrabasadas jurídicas que se hicieron en los años anteriores. Barrabasadas. Bueno, a esto se sumó una entrevista en la que el presidente hurgó en el manual más rabioso del populismo y se dejó inducir para una explicación para la corrida, corrida que desató la desconfianza total al Cepo y a un gobierno que aplica medidas que ya fracasaron para una crisis que se agrava. Y la explicación fue casi un ápero Macri. Es muy curioso, y lo hablamos un poco hoy, porque volver a la génesis de la actual corrida explica muchas cosas. El 14 de junio, el periodista Carlos Pañi tituló El gobierno genera su propia corrida. Y dio cuenta de la venta masiva de unos 9.000 millones de pesos en bonos por parte de Enarsa para poder hacerse de dólares para comprar gas porque no se los había girado Martín Guzmán. Ahí empezó el temblor en el mercado de deuda en pesos cuando nadie ignoraba que se venía un vencimiento clave esta semana. Todo apuntaba contra el ministro de Economía, que no podemos olvidar, que es el último fusible del presidente. Con la crisis de confianza desatada, entonces, ¿quién apareció en el escenario? Cristina, denunciando un festival de importaciones y reclamando a su manera más Cepo. Festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Cristina estaba diciendo los dólares son míos. Al tembladeral por el Cepo es muy fácil leerlo de dos maneras. Como una crisis de confianza al gobierno o por su origen como un movimiento que buscó desestabilizarlo. Y el corazón de esa hipótesis, al corazón de esa hipótesis, apuntó anoche el expresidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuando sin eufemismos, afirmó algo gravísimo, que la vicepresidente quiere provocar la crisis desde adentro para que se vayan todos, inclusive el presidente. Hoy la vicepresidente quiere provocar la crisis desde adentro intentando que se vayan prácticamente todos, no sé si no, inclusive el presidente. A veces uno piensa que Cristina quiere provocar una crisis institucional. El politólogo Andrés Malamud considera en cambio que la última fortaleza de Alberto Fernández es que nadie quiere que se vaya, pero advierte que depende de sí mismo. Vos estás pensando en la inestabilidad política que puede generar la debacle económica y la ventaja que tiene este presidente es que nadie quiere que se vaya antes. Nadie lo quiere, pero nadie quiere que se vaya antes. Sin embargo, la hipótesis de Prat-Gay es, en parte, un secreto a voces. Que cansada de no tener resultados en su estrategia judicial y ante el deterioro del gobierno y el consiguiente riesgo de una debacle electoral que también la lleve puesta, Cristina, si es necesario, irá por todo. Como siempre. Ella está en guerra contra todos, incluso la sociedad explica una fuente que conoce bien los entramados del poder K. Solo una sensación de peligro inminente, amigos, de sentirse un presidente en comisión que necesita revalidar sus pergaminos en forma urgente, puede explicar que con el país en llamas, un muerto en las protestas por el gasoil y el dólar imparable, el presidente haya viajado a Jujuy dejando a Aníbal Fernández explicando la corrida luego de una reunión vaciada de gabinete. Por favor. Miren, desde los remilgos de la CGT para acompañarlo en un homenaje a Perón hasta los deslizamientos de los intendentes y gobernadores hacia Cristina muestran una cosa, la otra corrida. El gobierno se ha corrido al Instituto Patria. Cualquier cosa que diga Alberto Fernández en esta instancia parece una mueca. Todos están esperando lo que diga Cristina que gobierna control remoto en cada discurso. Las últimas 24 horas muestran que el presidente de la nación está desesperado por obtener su última bendición. El poder quizás nunca lo tuvo y ahora todo indica entregó el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede implicar en los hechos? La verdad que el drama está en desarrollo y ante nuestros ojos. Lo veremos todos. El sábado habla Cristina y la guerra de Cristina es a cielo abierto. Podcast Radio Rivadavia AM630 Todo el día.